Bueno, ese es el clima que se vive en Jujuy, es una de las posturas de Malón por la Paz, es esta organización que, en nombre de, justamente de esta organización, enfocaba lo que estaba pasando en Jujuy. Tenemos más material de lo que ha dejado todos estos días, pero preferimos ir ahora porque sigue la represión y sigue habiendo novedades en Jujuy. Por eso vamos a saludar nuevamente a Carlos Rivero. Con él hablamos que, de alguna manera, si escuchan finitos, anticipó lo que podía venir en Jujuy la semana pasada en esta radio, cuando habló de, puntualmente, la lucha docente y el episodio con James Cameron, el cineasta, el director de películas taquilleras, que decía que Morales le hizo una emboscada y le mintió. Imagínate si no le va a mentir al pueblo de Jujuy, ¿no? Bueno, después de esto, la movilización creció y la represión, bueno, fue brutal durante estos días, después, digo, de lo que nos decía Carlos Rivero al aire, a quien tenemos en línea, y vamos a saludar y le agradecemos que otra vez se tome el tiempo para charlar con nosotros. Carlos, sin más introducción, gracias por estos minutos. Contanos cómo está la situación ahora. Tenemos dos noticias que nos acaban de llegar. La primera tiene que ver con docentes, miembros de organizaciones de hijos detenidos por estas horas, y recién, recién, nos acaba de informar la producción de un allanamiento ilegal sobre el domicilio de Milagro Sala, en donde un juez y un fiscal sin orden judicial habrían entrado a su casa para secuestrarle el teléfono, según denuncia Gómez Alcorta, exfuncionaria de este gobierno nacional y exabogada de Milagro Sala. Buen día, Carlos. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, acá un día gris, literalmente amaneció en este... No sé si es casual o no, pero el solsticio de invierno, que es tan importante para las culturas de los pueblos andinos, hoy empieza el nuevo ciclo, el nuevo año, ¿no? Y bueno, si verán de fondo por ahí el cielo gris, lluvioso, como que creo que refleja un poco el clima de lo que se ha vivido y se sigue viviendo aquí en Jujuy. Mencionabas muy bien ahí que las informaciones son hora a hora y están pasando cosas inauditas, en lo que ya podríamos calificar. Y no... Creo que no vamos a exagerar de hablar de un terrorismo de Estado, porque lo que produjo el gobierno de Jujuy ayer tuvo que ver con eso, ¿no? No solamente el acto represivo en sí, con balas, con piedras y todo lo demás, sino la persecución, los allanamientos, la entrada a domicilios particulares, el uso de vehículos donde se manejaba las fuerzas de seguridad que no pertenecen al Estado, pertenecen a empresas prestatarias del Estado, vehículos particulares sin patente, amenazas y rumores todo el tiempo haciendo correr que van a allanar gremios, domicilios, detener dirigentes. Eso es justamente una ingeniería pensada para disciplinar, amedrentar y producir el terror en la gente. Entonces creo que no exageramos, porque hay un régimen en un pseudo Estado democrático que está aplicando metodologías de terrorismo de Estado para dominar, disciplinar y controlar. El mejor ejemplo es saber que se juró ayer la nueva Constitución, a pesar de la tremenda oposición de todos los sectores de la sociedad, y a pesar de eso, aplicarla, empezar a aplicarla el mismo día con tanta hazaña y con tanto nivel de descontrol, cuando se supone que la Constitución es una carta magna que viene a garantizar derechos y a garantizar sobre todo la vida democrática que se pueda lograr y estabilizar. Uno renueva algo cuando considera que lo anterior está ya pasado y está desactualizado. Ayer ha sido la clara demostración que esta Constitución, que se ha formado, digamos, en 15 días, es algo inaudito también, como tenían 90 días para trabajar, discutir, escuchar, debatir y demás, se la produjo solamente en 15 días. Y algo particular que les quiero comentar también así, dentro de todo lo que pasó, que esto ocurrió el día martes 20, el día de ayer, el día lunes, el gobernador hace una conferencia de prensa dentro de este clima de cortes de ruta de las comunidades y el reclamo de todos los sectores gremiales, anuncia él la derogación de dos artículos de esa Constitución, que era lo que refiere a las comunidades aborígenes respecto a la abstenencia de las tierras, que era lo que más en riesgo ellos veían. Sí. Lo hizo como un patrón de instancia, decir, bueno, derogo eso, levanten el corte. Cuando estaba anunciado al día siguiente la jura, o sea, él 24 horas antes de la jura, ofrece derogar dos artículos nuevos y a lo que se opusieron todos, en realidad, porque era no solamente improlijo, sino poco creíble, y además, en esa actitud, ¿no? Derogo esto, ustedes levanten y cambio la Constitución de nuevo en 24 horas. Sí, sí. Era como un juego perverso que finalmente se aplicó de todas maneras al otro día, las comunidades no aceptaron. Bueno, en ese marco está basada esta Constitución que yo también, por ahí, conversando con algunos colegas, decíamos, si la analizan en alguna asociación de juristas constitucionalistas del mundo, que los debe haber, imagino que esos serían más neutrales y unos veedores internacionales para analizar esta improligidad respecto a una carta magna, decíamos, un documento tan importante para una sociedad democrática, creo que no resistiría análisis y no pasaría esa prueba. Eso creo que cierra y engloba toda la idea de lo que está pasando acá en Jujuy y los apuros que tiene el gobernador Morales, ¿no? Es llamativo también eso y creo que la gente se dio cuenta. Y en esto, nosotros que estamos en los medios, ustedes allá, nosotros acá, y todo el aparato mediático del país, los medios hegemónicos, digamos, podemos analizar y lo podemos hacer carne aquí en Jujuy que se aplica de la misma forma, digo, el poder de los medios, la pauta y demás, lo que ya creo que hablamos la vez pasada. Sí. Esta vez, ese dique también se rebalsó. La gente ya no cree, ya no les crea a los medios. Claro. Las redes sociales han jugado un papel importante porque la gente lo puede expresar, lo puede, pueden subir videos de la represión, pueden subir, opinar, y creo que eso ya, los medios o el sistema no ha podido contener todo lo que está pasando y la bronca que hay en la gente y el despertar de la conciencia respecto a eso. Escuchan a Carlos Rivero, periodista, exdirector de Radio Nacional, aquí acá, en Jujuy. Estamos en vivo cuando son las 9.30 minutos. Por esta hora, Carlos, ¿cuál es la información que se sabe respecto de los detenidos? Hubo como dos días de detenciones, digamos, ayer y hace dos días cuando cuando enseguida sucedió la primera represión fuerte y desatada, ¿no? Recuerdo que el primer día hubo 27 detenidos y ayer esas son más. Estoy diciendo bien. ¿Es posible decir así con números porque, digo, debe ser un caos todo? Tal cual, tal cual. La verdad que es muy confuso todo, sinceramente. De todas maneras, hay abogados y demás que están detrás de eso. Hay un equipo grande de abogados de derechos humanos y otras asociaciones que han venido desde otros lados, algo que le molesta mucho al gobernador, obviamente. Pero desde el sábado, que fue la represión más fuerte en Purmamarca, en el corte de Purmamarca donde están haciendo las comunidades, ese día fueron cerca de 27 y ahora eran 69. En total, aproximadamente, pensar que hubo 100 personas detenidas en estos días que están imputadas de diferentes causas. Varias de ellos ya han recuperado la libertad, digo, por lo menos los 27 del día sábado. Entiendo que entre anoche y esta mañana también estaban recuperando la libertad algunas personas que fueron detenidas ayer. Así que, bueno, el número preciso no lo tengo en este momento. No, 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 pero está bien, más o menos por ahí. Sí, sí, me imagino. Sí, exactamente. Eso se va a ir develando en estas horas supongo porque también las abogadas han denunciado que la mayoría son mujeres, han denunciado muchos malos tratos y una dificultad para trabajar ahí en el penal respecto de las fuerzas de seguridad. Fuerzas de seguridad que, entre paréntesis, también llegaban al penal contingentes de detenidos en los autos que te comentaba sin patente, sin identificación, de tos de civil y los infiltrados que hubo ayer en la marcha donde se produjeron los incidentes principales también. La mayoría de los incidentes graves, quema de autos y demás, intentos de saqueo en algunos comercios aledaños a la zona céntrica han tenido que ver por las filmaciones que la gente fue haciendo básicamente con gente que salía detrás de las filas policial. Es impresionante, Carlos, perdón que te piso, pero todo lo que vos estás contando de las prácticas es muy similar a lo que pasó en Chubut en diciembre de 2021, impresionantemente similar. Incluso hay una imagen que se difunde ayer de policías disparando desde la caja de una de estas camionetas 4x4 que es calcado a lo que pasó en Chubut esa cacería con los tipos montados como si estuviéramos yo lo decía en el Chubutazo de diciembre de 2021 en Afganistán esa es la imagen que da los tipos subidos ahí a cazar a quién esa es la pregunta que uno se hace porque ve el contenido de la movilización y es imposible que esa movilización esté rosqueada vos podés tener una movilización rosqueada digo en el sentido político de un grupo en una situación puntual cuando es en toda la provincia de la manera en la que se ve es la verdad de un cinismo de una hipocresía absoluta bueno de esto del terrorismo de Estado si vos buscás bien la definición del terrorismo de Estado por eso sé que lo dijiste tiene que ver con ese tipo de prácticas sucias en cuanto al tema de la fuerza de seguridad y de desinformación y manipulación perversa desde la comunicación ¿no? Sí tal cual con decirte que en el medio de esos conflictos entre tantas cosas que han pasado el canal principal el único canal de aire que hay en la ciudad en la provincia pertenece a un político también Guillermo Genefes es del partido justicialista pero tiene muchas relaciones con el gobernador aseguró la protección de sus estudios primero porque sabe y intuye y eso es una muestra clara de lo que estábamos hablando recién o sea incluyo digo intuye porque antes que se produzcan cualquier tipo de incidentes ya tenía custodia y después aparecieron algunos vidrios rotos pero bueno al margen de esa suspicacia digo ellos saben que la gente está con bronca que no les cree y que se tienen que proteger porque en ese en ese desbande pueden pasar cualquier cosa digo eso es una la punta del iceberg y no casualmente creo que lo hablamos la vez pasada también el diario de mayor tirada acá también es perteneciente al presidente del PJ que si ustedes ven no en el día de hoy sino en el día de ayer este la tapa de los diarios y en el día y los días anteriores también con el conflicto la represión en Purmamarca está fuera de la agenda de la tapa y de todo lo que está pasando y ellos tratando de cuidar la imagen en un fin de semana largo donde hubo mucho movimiento turístico obviamente perjudicado por esta situación pero particularmente por lo que pasa en la provincia claramente y te voy a contar algo más el sábado yo estuve el sábado y domingo estuve en la quebrada de Humahuaca particularmente en el corte donde se produjeron los principales incidentes y la represión de la policía provincial y y cada dos tres horas cada cuatro cada seis dependiendo del momento que se estaba viviendo se dejaban pasar autos obviamente y el ochenta por ciento de las personas que pasaban por ahí adherían al reclamo tocando bocina saludando dejando agua o sea ese es el nivel digamos de conciencia también que hay en la gente que está viendo que el reclamo no solo es legítimo sino que también están viendo que el accionar del estado está siendo bastante injusto y represivo contra el pedido de las comunidades originarias Carlos Rivera es quien estamos escuchando me dirás Carlos cuando te tenés que ir podríamos tenerte hablando una hora no es justo pero la verdad que contás con precisión y con detalle desde el lugar y eso es lo que nosotros tenemos que intentar ofrecerle a nuestra audiencia y a quienes quieren seguir la cobertura que está pasando en Jujuy es impresionante la repercusión que tienen los medios alternativos por estas horas Carlos sobre todo en los primeros momentos de la represión cuando uno veía que los medios nacionales callaban escandalosamente lo que estaba pasando en Jujuy cuando ya había detenidos reprimidos ya se había hecho viral en las redes es impresionante como creen que todavía pueden manejar y manipular la realidad onda si no lo contamos nosotros no pasó para mucha gente será pero digo en esta era es imposible y uno desde acá la verdad que ve con indignación como han operado estos medios los locales y los nacionales pero también con mucha esperanza de como se han hecho virales las coberturas de medios alternativos hay un montón en la lista no quiero ser injusto con ninguno por ahí mejor que vos nombres algunos medios que han hecho un trabajo digno porque nosotros sabemos lo que es poner la jeta al cuerpo todo en este momento está recontramarcado recontra perseguido recontra fichado y realmente se la están jugando los colegas que están realmente contando filmando y difundiendo lo que está pasando en Jujuy que es escandaloso si por suerte tenemos esas herramientas de compromiso de muchos profesionales medianos pequeños medios alternativos medios comunitarios redes que se han ido armando medio improvisadamente acá por ejemplo hay varias radios comunitarias con las cuales intentamos hacer una red de trabajo para circular que también la contrainformación que ahí van tirando generando miedo que la policía va por aquí que la policía va por allá sobre todo la gente que está en la ruta que esperaba estuve el domingo bueno estuve sábado y domingo por Marca para contarte pero el domingo a la noche fue también muy tenso porque imagínate es la noche abierta en una zona bastante complicada en la oscuridad hay dos rutas nacionales que se cruzan y se han hecho circular un montón de versiones que claramente tenían que ver con producir eso el miedo el temor la incertidumbre la oscuridad la posibilidad de la represión con lo que ya había pasado el sábado de todas maneras bueno eso elogiar a muchos compañeros y compañeras que han venido de otras provincias y los que están acá en Jujuy también que han podido romper ese cerco traspasar ese dique de contención que tienen los medios hegemónicos pero principalmente también el compromiso de la gente que hablábamos hace rato de poder hablar poder animarse expresarlo cosas que antes no pasaba entonces eso creo que no lo van a poder controlar aún cuando este conflicto supongamos entre comillas que lo veo lejano pero que se solucione creo que hubo un cambio grande en la cabeza de la gente en la conciencia y eso creo que es el mérito mayor a pesar de los dolores y a pesar de lo que de los sufrimientos que está pasando mucha gran parte del pueblo jujeño porque no es solamente el que estuvo en la marcha y recibió un balazo sino es digamos la angustia y la apesadumbrados todos estamos nos encontramos con amigos vecinos y demás y hay como un dolor generalizado sin entrar en el detalle de si por qué reclamo por qué no reclamo por qué rompí por qué rompí pero hay como un clima a todos tenemos familia amigos vecinos de que algo está mal y mirando desde el otro lado yo veo que a pesar de ese dolor hay un salto va a haber a futuro un cambio en esto porque algo ha pasado algo se ha roto algo ha cambiado y bueno los pueblos determinarán para dónde va ese cambio pero creo que en ese sentido es mirarlo desde el lado positivo porque ya no hay miedo que era algo que está instalado y si nos remondamos un poquito más allá haciendo historia estos pueblos son bastante oprimidos históricamente por la colonia por después la república y una serie de acontecimientos históricos pero ahora se notó que el pueblo jujeño está vivo está de pie ahora con heridas lamiendose las heridas seguramente en casa y hoy a la tarde vuelven los gremios a marchar va a haber una marcha de antorchas que seguramente va a ser nuevamente multitudinaria porque el amedrentamiento y lo que intentan bajar desde el gobierno no ha emenguado eso es impresionante Carlos perdón que te interrumpa que también nos hace acordar a Chubut la represión a diferencia de como ellos piensan y el miedo que quieren generar ha lanzado a la gente en la calle aún más no ha provocado que la gente se quede en sus casas ¿no? y es un fenómeno que no va a parar entonces si hoy a la tarde hay marcha y será multitudinaria bueno no sé ¿cómo va a seguir? sí eso es lo que todos nos preguntamos lo que intentamos hacer un poquito de análisis de esto porque la verdad que no hay muchos caminos claros ¿por qué? hay como dos opciones dando vuelta porque pasamos del reclamo salarial le contábamos la audiencia la vez pasada después saltó el tema de la reforma que coincidió en fechas y coincidió con el despertar de los docentes las comunidades se levantaron a partir de ahí hubo una resistencia al no a la reforma ya no era salarial solamente sino el no a la reforma que perjudicaba a todos los habitantes de Jujuy y después del no a la reforma cuando se fue recrudeciendo la represión y la postura la dura postura del gobierno fue la renuncia del gobernador pedir la renuncia del gobernador cosa que no estaba en la agenda hace dos semanas ni mucho menos entonces lo que se está barajando y lo que se pide y lo que se expresa por ahí es renuncia o intervención federal y ahí cuando uno se para en esa disyuntiva y me parece a mí que no hay más el tercer camino sería seguir como está todo ahora o aceptar todo lo que está pasando ahora pero los otros dos caminos son bastante también difíciles y confusos porque la intervención requiere de justamente un costo político alto que no sé si el gobierno nacional está decidido a tomarlo pero además de eso necesita los votos en el congreso y ahí hay un obviamente en clima preelectoral y además no tener los números suficientes es muy poco probable que salga una intervención federal ahora la otra opción es la renuncia que también la veo lejana Morales envalentonado con el discurso de la derecha dura y en la disputa interna del frente juntos por el cambio no creo que dé ese paso me parece que no es el camino que elegiría y la tercera es ver cómo él para el futuro de su gobierno y el de su proyecto logra desatar el nudo tan complejo que se ha dado en esto que decíamos gremio salarial comunidades reforma y sostener un gobierno con todo este clima que se le ha revertido en muy poco tiempo y que va a ser ingobernable seguramente lo que viene entonces todavía no hay una claridad porque además desde el otro lado digo del partido justicialista que sería la oposición sería tampoco no hay ni figuras ni proyectos ni propuestas que sean superadoras a eso o que propongan otra salida o que estén proponiendo una salida de hecho están en un silencio atroz que están recibiendo ataques por todos lados redes sociales y demás pero no existe la alternativa para pongámosle hacer un acuerdo macro o porque ese acuerdo Carlos ya se ha hecho ¿no? se hace viene gobernando así Morales exactamente pero digo si las condiciones democráticas serían las de oficialismo oposición en términos de lo correctamente democrático debería haber un acuerdo tipo de la Moncloa o pacto de olivos de acuerdos macro para pacificar en este caso no se da no el otro lado es el pueblo literalmente y el gobierno opresor con el PJ atrás entonces bueno esas tres alternativas las veo sean las una de las tres que sea bastante complicadas igual de todas maneras Carlos te ha quedado algo más te hemos robado mucho tiempo es muy interesante escucharte insistimos te quería preguntar de alguna manera ya adelantaste como sigue cortitos sobre el tema de la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cayó muy mal y que fue defendida con argumentos que nos recuerdan a la dictadura la injerencia extranjera y demás cómo es esta situación y si perdón la insistencia tenés alguna actualización a mano del tema Milagro Sala que también fue señalada como la instigadora bueno es de alguna manera la situación con Milagro Sala la piedra fundacional del experimento Morales en Jujuy con la modificación de la justicia para meter la presa y la cantidad de causas detenciones idas y vueltas y maltratos que ha sufrido esta líder social si las dos palabras que dijiste por ahí son claves la Comisión Interamericana y Milagro que han sido Milagro en particular el el fundamento para la propaganda tanto partidaria como gubernamental en estos ocho años y justamente atravesó las capas sociales medias como los docentes pero yo creo que en este momento con el clima que hay con lo que se vino generando y Morales repitiendo la fórmula ya perdió totalmente credibilidad y ya no le no le es útil en Jujuy es probable que le reeditúe en algún punto en su disputa nacional esto de vincular al kirchnerismo y a Milagro Sala etcétera pero acá eso ya no corre claramente aunque lo digan los discursos ayer tuvo la la visita ilegal de juez y fiscales en la casa donde tiene prisión domiciliaria Milagro y para revisarle los celulares o sea estamos hablando de parece un cuento de ciencia ficción este acusándola de intigación que ya tiene un juicio por esa situación también según entiendo si no recuerdo por empezar todo problema todo conflicto que hay en Jujuy se lo intentó vincular siempre por ahí la culpa es siempre de Milagro ninguna novedad con respecto a eso de todas maneras como te digo ya la gente ya ha perdido miedo y le perdió la credibilidad a ese discurso seguramente no le está sirviendo pero necesitaba por ahí enmarañar un poco la cosa claro ayer por ejemplo estábamos después de todo el acto represivo que fue durante un par de horas todas las fuerzas docentes y demás se volvieron a congregar en la plaza central que está a dos cuadras de la legislatura donde pasó todo este y de repente personalmente estaba yo parado y pasaron dos dirigentes del gremio docente con quienes nos conocemos mucho y los vi como desencajados y me dicen nos vamos al gremio que está a cinco cuadras más o menos de la plaza porque nos llegó el rumor de que están por allanar el gremio docente en este clima había dos horas habían pasado de la represión feroz y tuvimos tuvimos digo porque los acompañé como para registrar y garantizar de alguna manera si pasaba algo y en el camino en la locura de ir caminando y pensando iba pensando a qué nivel cuál es la escalada final de esto hasta dónde llegamos represión per se hasta dónde llegamos represión allanamiento de gremios detención de dirigentes y en ese contexto se dio lo de milagro también en el mismo momento porque nos llegamos al gremio bueno todos intentando tranquilizar la situación porque además no tienen nada que esconder ellos te decían que entren pero no encuentran ninguna vinculación con nada pero bueno ya de por sí la visita y la forma en que lo hacen es muy complicada de todas maneras no ha ocurrido en el gremio docente por ahora pero en ese momento sí estaba pasando lo de milagro pero bueno es algo a lo que ya desgraciadamente nos estamos naturalizando porque lo vivimos desde el 2015 en menor o mayor escala ha ido pasando ya estos ocho años este tipo de metodología que como dijimos al principio tiene que ver claramente con el uso de una metodología de terrorismo de Estado no hay ninguna duda algo más Carlos gracias como siempre perdón por el tiempo pero siempre es muy intuitivo escucharte no hay problema como cuando necesiten estamos en contacto abrazo enorme Carlos Rivero periodista desde Jujuy ex director de Radio Nacional La Quiaca que lindo sería que La Quiaca que las radios de Jujuy tengan directores con la claridad conceptual de información y de desarrollo de la misma que tiene periodistas y colegas como Carlos Rivero y muchos colegas muy valiosos muchos de ellos están laburando ahora en Jujuy a diferencia de otros que bueno hace rato le vendieron el alma al diablo son las 9.50 minutos Tanda y seguimos en Bisagra hasta las 12 del mediodía hasta las 12 Bisagra logramos que 2 millones y medio de personas accedan al agua segura y cloacas y detrás de ese dato más argentinas y argentinos acceden a mejores condiciones de vida más información